Muy buenas gente, ¿qué tal? Espero que estéis bien y vamos con otro vídeo de las noticias de la semana y vamos a ser rapidillos Empezamos por... esto es lo que os dije, esto parece ya que fue hace ya un montón de tiempo Empezamos con nuevos juegos de PlayStation Now que añadieron el lunes y fueron Los Vengadores, el juego de Los Vengadores, Borderlands 3 y The Long Dark Voy a dar las flechas, creo que las decía por aquí El de Los Vengadores va a estar activo hasta el 5 de julio A mí Los Vengadores no me interesa porque me parece un juego bastante mediocre, la verdad El Borderlands 3 va a estar hasta el 29 de septiembre y The Long Dark está hasta... Ay Dios, ¿dónde lo dice? Este no lo dice Este no lo dice, con este no da fecha, con este no da fecha Este y este, el Borderlands y el de The Long Dark están bastante bien Cada uno en su estilo, pero está bastante bien Y bueno, básicamente, tres juegos nuevos Y poco más, la verdad, poco más Quienes tengáis persona o estéis interesados Yo tengo curiosidad, perdón Yo tengo curiosidad por probarlo de nuevo Probé el servicio hace un tiempo y tengo curiosidad por probarlo de nuevo Igual hago un vídeo Grabando Y probando el servicio Después, vamos con otra noticia bastante importante La noticia para mí Para mí, la noticia de la semana Y es que han confirmado E3 para este año Se va a celebrar entre el 12 y el 15 de junio No se ha hecho fecha aún O sea, fecha, perdón, hora aún Pero, es para ser Ya se sabe fecha O sea, normalmente creo que se deben rondar, si no me equivoco Las mismas fechas, los años anteriores, si no recuerdo mal Y se han confirmado los asistentes Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take 2 Y Warner Bros. y Cosimedia De momento Sony, por ejemplo, no ha dicho nada ¿Qué más? No ha dicho nada Electronic Arts de momento tampoco ha dicho nada Y de momento estas son las compañías que han confirmado que van a estar La verdad es que me alegro un montón Me alegro un montón porque lo que pasó el año pasado de eventos fue una mierda Fue lamentable lo que pasó el año pasado Cada uno, cada página web, cada grupo intentando hacer su propio evento Y fue penoso el año pasado Y bueno, faltan horas Que se confirme, por ejemplo Cuando va a ser la conferencia de cada una Y poco más, de momento Perfecto, va a ser digital, va a ser gratuito Lo voy a transmitir Por supuesto, me da igual cuando sea O sea, aunque sea las 3 de la madrugada O sea, lo voy a ver O sea, me da igual Después, siguiente Anunciaron nuevos juegos para principios de abril Los primeros juegos de la primera mitad Y estos son Destaca, por ejemplo Bueno, aparte ya del que anunciaron la semana pasada Que incluirían el MLB de Show en Game Pass Destaca un poco Que añaden de nuevo el GTA V Que ya estuvo No sé hace cuánto tiempo Tal vez hará un par de años Año y medio Estuvo ya en Game Pass Pero bueno, lo vuelven a añadir Y ahora también va a estar disponible Para jugar en móvil A través de xCloud Aparte, pues el resto de juegos Pues si os interesa A mí no me interesa ninguno Pero bueno, si a algunos os interesa Pues ahí está A disfrutar, se ha dicho Después este juego Ya ha anunciado como mil putos años Ya ha anunciado como yo que sé Por lo menos tres años Este juego Un indie que ha cambiado un huevo A nivel visual ha cambiado una barbaridad Si no lo que he dado mal es de un desarrollo El estudio de desarrollo es francés Pero bueno, ya han dado fecha Se estrena en todas las plataformas En el cuarto trimestre Quiero que dan fecha concreta, ¿no? No dan fecha concreta Pero para el cuarto trimestre de 2021 Y es uno de los juegos Que se va a estrenar en Game Pass Que se anunció en el Inside Bueno, no Inside En el Indie Showcase Xbox Que hubo hace un par de semanas Se anunció que llegaría Game Pass De lanzamiento Así que habrá que echar un tiento Tiene buena pinta Tiene buena pinta Hay detalles que no me gustan Pero tiene buena pinta Después, otra noticia Deadly Premonition 2 Es una saga que he escuchado mucho Pero no la conozco O sea, no he visto ni gameplays Ni he visto mucho Pero sí, la he oído He oído cosas muy buenas de ella Pero nunca me ha llamado mucho la atención Pero bueno, que se ha anunciado el 2 Que estaba actualmente solo disponible en Switch Se ha anunciado para PC Que llega en 2021 No tiene fecha concreta Uy, se me ha acabado Se me ha apagado el casco Bueno, no pasa nada Creo que de este juego he visto yo muchos memes Porque en Switch Tiene muy mal rendimiento Y he visto He visto muchos vídeos de bugs graciosos Así que tampoco sé hasta qué punto En fin Lo pongo porque como es un juego que sea No sé Lo he oído bastante Pues digo Oye, pues igual a alguien le interesa Después Seguimos con Capcom Y es que ha anunciado otro showcase De Resident Evil No sé qué tipo de información van a dar Pero bueno Han confirmado que va a haber un nuevo gameplay De Resident Evil 8 Y quedaron más información Pero es que no tengo ni puta idea De que pueden dar información La verdad Ya mostraron un gameplay Tampoco pueden mostrar mucho más O sea Va a gustar Va a estar bien Pienso que uno de los detalles Que se pueden dar Es tal vez fecha de lanzamiento De la demo En todas las plataformas Supongo Porque Ya hubo una demo Era un mes ¿No? Cuando anunciaron En el anterior evento Anunciaron una demo Pero estaba solo para Playstation 5 Supongo que lanzarán una demo En multiple plataformas Pero es que el juego sale en nada El juego creo que sale El 15 de mayo Creo que sale el 15 de mayo O algo así O sea O por ahí O sea Será una demo Saldrá muy cerca Del lanzamiento final del juego Pero bueno Ahí está Lo cubriré Es el 15 de abril Y en España creo que son las 12 Así que me pilla bien Lo cubriré Si no tengo problemas Lo voy a ver Seguimos con Alex Kidd Inni Crackle World DX Y es que han anunciado Versión para Para Series X No para Series X Para Series Y PS5 Sale el 24 de junio Si estáis interesado Pues ahí A tope Con la copa Así Perdona De este juego Va a haber edición física En todas las plataformas Así que si Si os gusta el juego físico O compráis Después Este es un juego Que ha pasado muy desapercibido Está relacionado con un rumor Solo anunció El 7 de abril Anunció este juego Es básicamente un pequeño Gameplay Entre comillas Bueno Lo que veis A la mierda No Se me ha olvidado esto Se me ha olvidado Bueno Luego añado la Luego añado la secuencia Solo por esto Y el estudio Se supone que es No me acuerdo ahora mismo Como se llamaba El estudio Que se supone que está trabajando De Blue Box Creo que es De Blue Box En base a esto Alguien vio este trailer Y le llevó a pensar Que este juego Es el que estaba desarrollando Kojima Studio Kojima Productions El próximo juego De Kojima Productions No sé por qué Después salió otro rumor Y es que Hideo Kojima Podría estar trabajando En un juego O podría estar En colaboración O en un trato Para que llegara El próximo juego De Kojima Podría llegar a Xbox El propio estudio De anterior juego Dijo que Los de Blue Box Si no recuerdo mal Creo que es Blue Box La gente que está trabajando En el juego este De Abandoned Dijo que Kojima No está involucrado En su juego No tiene nada que ver Y bueno Después salió este rumor Exactamente Aquí está Blue Box Game Aquí está Lo veis Salió este rumor De que Kojima Podría estar en conversaciones Con Con Microsoft Para lanzar su próximo juego En Xbox Ya no está claro Si sería exclusivo Si sería Simplemente Multiplataforma En fin Ahí hay un poco No sé hasta qué punto Qué credibilidad tiene esto La verdad Lo que es A nivel de marketing Supongo A nivel de marketing A nivel mediático Tendría Tendría Sería un buen punto Que ya era un bueno Exclusivo Que ya era un juego Que el próximo Exclusivo De Joder Que el próximo juego De Kojima Fuese exclusivo Sería un buen Un buen punto A nivel A nivel De marketing Porque Otra cosa no Pero Kojima Mueve Digamos Mueve titulares Mueve Mueve polémicas Así que A ver Qué pasa Y si una cosa le gusta A Kojima Seguro es el dinero Y si una cosa Tiene Microsoft Es dinero Así que Veremos a ver En qué acaba esto Y seguimos Con otro retraso Pero literal Retraso semanal Retraso semanal Se retrasa Deadloop Al 14 de septiembre Ni me acuerdo Ya en qué fecha Estaba previsto Pero se retrasa Para el 14 de septiembre Así que Si estáis interesados Os toca esperar Otro ratito más Y por último Y por último Pero no menos importante Es Un tema Del que he hecho Un propio vídeo Y básicamente Lo voy a Resumir un poco Y quien vea el vídeo Que vaya Que vaya Arriba a la derecha Y vea el vídeo completo Básicamente Se rumorea En base a un artículo Que ha publicado Bloomer Se rumorea Pues que Un poco a grosso modo No resumiendo Naughty Dog Estaría desarrollando Un remake Del primer R de las sofás Y Y Blende Studio Los desarrolladores De Blende Studio Perdón Los desarrolladores De Days Gone Estarían trabajando En otro juego Ya no se sabe Ya no está claro Pues si sería una nueva IP O sería Una secuela De Days Gone En principio Days Gone Days Gone 2 No sería Porque Sony No lo vería rentable No lo habría visto rentable Aunque el juego Al parecer Si lo ha sido Pero bueno En fin Es básicamente Eso es lo que trata A grosso modo Esa noticia Si queréis más detalles Pues veis el vídeo Que os saldrá en la descripción En la descripción El tag Lo pondré arriba A la derecha Pondré una Una esa Una etiqueta No hay nada más Si se me olvida algo Pues me lo decís en los comentarios Decidme la noticia Que más os ha interesado Y nada Gracias por ver el vídeo Suscribiros si no estáis suscritos Y hasta la semana que viene Bye bye